Qué bonito, qué bonito poder utilizar mi control del Play 4 en Watch Dogs Porque pues obviamente no lo había utilizado Continuamos con la nueva partida Pues creo que ni empecé bien, ¿no? Vamos a empezar con la nueva partida Se suscribirá la última partida guardada Sí, a huevo Diángulo para confirmar, tengo que cambiar los botones Porque Xbox tiene los controles, bueno, los botones a través Entonces pues está medio raro Ok, se ve bien Pero creo que son cinemáticas No es renderizado en tiempo real Que se supone que es lo chingón de estos juegos Porque claro Estos juegos son Lo mejor que puedes jugar en PC No están tan gradiados para que juegues en la asquerosa consola de Play 4 o Xbox One No, esto es calidad, calidad gamer verdadera Mis puras pinches pendejas Me gustó la primera vez que lo vi ¿Cuándo fue que lo vi por primera vez? A ver ¿Cuándo fue que lo vi por primera vez? Fue que lo vi por primera vez En el E3D A ver, la magia de la edición Watch Dogs Vamos a ver Watch Dogs La magia de la edición me va a ayudar a hacer que esto se vea súper chingonamente fenomenal Mayo del 2014 27 de mayo fue lanzamiento Presentación Desarrollo Ah caray Si es cierto Si es cierto Si es cierto Fue un juego de lanzamiento En realidad no recordaba Que esta madre Fue un juego de lanzamiento De hecho salió como unos 5 meses después De que se lanzó el Playstation 4 Y eso que salió para generación pasada Y nueva generación Es decir, también lo vimos en Playstation 3 Y ahorita que lo recuerdo Le hicieron un downgrade gráfico Bien, bien culero al juego Debo decir que la versión para Bueno, la versión que se presentó en el 2012 Se veía fenomenal Muy, muy bien Se veía muy, muy, muy chingona Lamentablemente pues la versión que se presentó para 2013 Pues es la versión final del juego Y ya no se veía tan bien Tenía bastantes bajones En cuanto a la calidad de los personajes De los escenarios Prácticamente casi de todo Y pues ya ni modos Así, así empieza esta historia Esa triste historia Vamos a empezar ese desmadre chingón Como se debe Con un control de la mano Ok, entonces le mataron a su familia, ¿no? Ah, no debía de haber dicho eso Parte de la madre No puede haber nada más falso Que el grito de ese cabrón Bueno Oh, jajaja Pensé que sí le iba a disparar Círculo Para incapacitar para golpear Pero creo que es cuadro Debería de ser cuadro Ok Mmm, sí Cuadro para hackear Mata a su sobrina Que toca madre Ah, mira, puedo hackear esto Perfecto Y vi algo acá Ah, triángulo para abrir Ok, 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 ok Necesito un control de Xbox Un control Del Xbox Sí me hace falta Sinceramente no Ya tengo un control de Play 4 Ya tengo todo En la vida Ya pa' qué Ya pa' qué Ok 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 Cuadro para hackear ¿Qué otra cosa? Para correr creo que es con Botón L3, ¿verdad? Creo Componente químico ¿Qué más? Medicamentos Creo que nada más Para guardar la pistola ¿Cómo le hago? Vamos a ver si puedo Ah, pero creo que los controles Están bien Vamos a ver Oh, shit Ok Ok ¿Cómo le hago para? Perfecto Ok Perfecto Muy bien ¿Dónde está esa madre? Ok Ok Tengo que hacer que no me descubran Muy bien Órale Perfecto Chale ¿Están todos en la silla? Perfecto Perfecto Oh, muy bien Órale Ok Acelerar RT LR LT Frenar ¿Qué pendejo? Yo creo que ya no me encontró ¿No? Oh, perra madre No sé para dónde ir Bueno Estoy tratando de escapar Obviamente Ok Otro maldito Shit Ah, ya Ya entendí cómo Ah, vientos Chinga su madre Perfecto Ya Bueno Qué forma tan estúpida de escapar Pero bueno Ahora voy a regresar a traer mi carro Hola I'm sorry Ya voy Nos vemos Obvio mapa del mundo Ah, para colocar un marcador GPS Objeto de esquina superior a la izquierda del mapa Hacer un viaje rápido Que quiera decir Ok Me subo cerca de eso ¿Qué pedo? ¿Cómo? No voy Ah A ver, a ver, a ver Opción Sí, cierto Se me olvidó ver lo del audio No 70 70 Perfecto 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 Es el ego No puedo poner música Porque el ego Tiene derechas de autón Ay Pero porque estoy bien pendejo Con el uso del teclado Ay, güey Ah, qué idiota Estúpido No se No se mueve Sin poner su señal Hijo de la chingada Vamos a llegar A ese desmadrido Puta Estúpido Chingada Madre Que no ve que yo tengo preferencia Perfecto Ah, no Es llegar hasta allá Perfecto ¿Cómo subo? Por acá subo Chinga Tumbre Ah, por acá Chido Se ve muy bonito Gráficamente Se ve muy Muy bonito El juego Me agrada como se ve Me agrada las gráficas Bastante Pobrecito Qué triste Yay Mis puntos de habilidad Vamos a abrir el árbol de habilidades Y ver qué pedo Está igual que Bueno No recuerdo Si no Como ya jugué el otro El dos antes Este Pues Pues no parece que haya ninguna diferencia Sino que más bien lo mejoraron Aunque Ahora hay unas maneras de Mejorar El juego Espero que sea más sencillo Quién sabe Ah, no Sí, cierto Está igual Bueno Solo que en el otro se ve más gráfico Misión cumplida Misión cumplida Cono Misión cumplida Chingada su madre Dormir Goodbyes La historia triste de este pobre hombre Pobre Qué mal pedo Ok Ok Tú eres el boss Vamos a ir a plan Qugi傷 Pobre Muy importante Otra Me Sí No Es No No ¡Lena Pierce!